Bueno, una sesión normal, un poco normal en razón de lo que se está viviendo. Habrá dos sesiones ahora, la sesión de Congreso General, que está por iniciar, y la sesión ordinaria. Es una sesión ordinaria donde se darán la publicidad de la reforma al poder pericero, y donde en el orden del 10 también licencias, comunicaciones, entre otras la del Tribunal Federal Electoral sobre el resultado final, la resolución que emite en favor de la presidenta electa, Claudia Chen. En el orden del día, evidentemente, lo digo con toda seriedad, fue por voto ponderado. Un voto ponderado, como es de esperarse, favoreció a quienes constituimos mayoría. En contra votó BAN, PRI y MSU. Normal, no hay que alarmarse ni nada. Las sesiones serán, propuesta del grupo mayoritario, el martes. El martes, el martes tendremos la primera sesión. Serán dos sesiones, ordenadas y regimentarias, de acuerdo con el procedimiento. El martes, primera sesión, solo votación en lo general, discusión en lo general y votación. El miércoles, en otra sesión, discusión en lo particular y votación. Ese día concluye el proceso nuestro en esa materia. Y se aprobó que en las dos próximas semanas también discutiremos la reforma a la Guardia Nacional y la reforma a comunidades originarias y afromexicanas. Esos son los temas que hoy abordamos. Entonces va a haber ahora dos sesiones. La suspensión, ¿por qué no? Se habló sobre ella. La mayoría legislativa opinó que es una franca intromisión, que es una violación a la Constitución y que no tiene competencia. Ningún juez, ni ente ajeno al poder legislativo, incluso, se planteó de iniciar acciones, entre otras tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del poder legislativo. juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la Administración de Justicia y una queja ante la judicatura. Eso lo planteó, debo decirlo con toda honestidad, Sergio Gutiérrez Luna, quien fue invitado por nosotros con voz a la Junta de Convención Política. Eso no se acordó. Yo pedí que se retirara para analizarlo con mayor profundidad las tres acciones, pero está en el aire, en el grupo mayoritario. Aunque no se acordó, y evidentemente, al no acordarse, tampoco se votó esta acción. Ya. Es todo. Volvemos a las cinco, si se les ofrece algo. Ya. Vaya, hoy tenemos reuniones de temprano en el grupo parlamentario para ponernos de acuerdo en toda la ruta de la reforma institucional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.